¡Suscríbete al canal! 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 Y se cruza Venga, venga para acá ¿Me dice Laura? Ahí lo toma Diego Martínez Y lo va a cruzar de todo Miren, esa palanca del brazo Es terrible Siempre se va en contra del público ¡Esperate, la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! Ahí solamente la cuenta en dos Pero espérate, ¿quién la estaba efectuando? No se sabe Diego Martínez, por supuesto Gracias, Diego Martínez Pero miren la ofensa que la hace Le empieza a regar en el hombro Tremendo marronazo de los colores ¡Ay! Lo cruza ¡Ay! ¡Uy! Pero eso se sintió de aquí Y hasta concha ahí ¡Lo toma! ¡Uy! Lo va a cruzar de detrás ¡Uy! ¡Uy! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Y lo lida! ¡Avanza! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avanza! Pero vienen... ¡Esperate! ¡Oh! ¡Pero vienen esas paladas! ¡Mira los brazos! ¡Ay! ¡Pero se les suele ver! ¡Como nunca! ¡Hizo un vuelo del vampiro! Oye, espérate, pero... ¿Qué... ¿Qué sucio te va a hacer? 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 ¡Oh! 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 Pero se les llevó ya por el pie! ¡En la torre de la disputa bala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! La cuenta solamente quedó en seis estoy viviendo de nuestro público señorita Usted siempre nos viene a apoyar se acaba de ganar una cerveza 2 así que vayamos una cerveza box perdón, una cerveza box box sí señorita ella se acaba de ganar unas y continuó toda la acción de nuestros luchadores ahí está Diego Martínez con Pintela Cruz dándose fuertes golpes ¿Cómo se viene? Espérate, aquí está Ahí está el largo Se va a lanzar Una manchita Que se acaba de lanzar el largo ¡Aguanta! No pasa nada Ya llevamos ¿Cuántas? ¿Cuántas le voy a ganar? Una, dos Vamos ya Que está cantando ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Esa tremenda! ¡Uy! ¡Suerte la vuelta! ¡Ey! 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 ¿Cómo fue la adera? ¡Croana? Está tirado La mayoría de la lucha yo no sé tirar Estamos Estamos ¡Ahí! ¡Ey! ¡Pero ve! Lo va ¡Ay! Lo toma ¡Ay! ¡Como nunca! Y se lo llevó consigo arriesgando su propio cuerpo. Y más fuerte el aplauso que no se escucha. Y si no se escucha. Y ayer qué fiestón tuvimos todos porque ganamos la Copa América. Vidal hizo a los Emirados Árabes. A los Emirados Árabes. Martínez. 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 A usted en la barriga. Y Pepe Rojas cada vez más veloz. De hecho llegó atrasado a recibir la Copa. Ahí va. ¡Aú! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aplausos! Diego Martínez lo veo apoyado de las cuerdas pidiendo... ¡Ven, al día! ¡Ven, al día! Oye pero, acabo de ver... ...de... ¡Aplausos! 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 Y la gata con el 3-3 Y en este lucho de selección Se lleva la victoria nuevamente Riego Martini Se lleva la férdida y la victoria Estos son los de que la policía están contando a la gente Y creo que la directiva va a comenzar directamente con el Diego Martínez Estoy absolutamente bien mucho Y todos están en peligro A los niños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gebra nelki agonato! ¡Midia Bengtia! ¡Ohefa! Dicami and Lucvar y tú tranquilla! ¡Que'obtiene un partido! No sé, como que me toman... Espérame, ti. ¿Me han buscado conmigo? ¿Quieres peleándole? ¿Quieres peleándole? ¿Quieres peleándole? ¿Quieres peleándole? ¿Se pasa de vos? ¿Por qué no me sacan de la goma? ¿Por qué no me sacan de la goma? ¿Tamba? ... de la goma? Ah, aquí peux darle va... Esas es.. ¿Qué es lo que me sacan de las competition? Queуса lo que sufra. ¿K Umismo 3 casas des62andos? Si, ¿es algún que groot aunque unamostrena a la música... No, no, no... Pero, me voy a pelear, no, pero... ¡Ay, señoras y señores! ¡Se lo llevaba aquí en su tan... ¡dejadir, que tiene la manía verde, ya! Espérame... ¿Qué onda, mi acusión, Diego? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Le venía la plancha! ¡Le hizo la cama de Joaquín! Pero yo no sé que mencioné este Pero se lleva con todo Se lleva con todo Diego Martínez ¡Y por aquí! ¡Gracias! ¡Los han salvado! ¡Gracias! ¡Los han salvado!